El nuevo presidente de Amcham asegura que durante su gestión buscaría aportar al progreso social para los nicaragüenses. Durante mi presidencia de esta Cámara estaré representando a la Junta Directiva y a todos los socios de Amcham, no a mi empresa, no a mi familia o amigos. Creemos que el crecimiento económico es clave para el progreso social y que el sector privado es el principal instrumento del crecimiento económico. Estamos conscientes que mucho de lo que está sucediendo en el país va en contra de estas creencias básicas y la polarización que existe no ayuda. Pero en Amcham no perdemos la esperanza de que en este año electoral todos entendamos el rol que tenemos que jugar para volver a traer confianza al país. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no se genera más empleo. Sin más empleo no hay progreso social. Entonces todos tenemos que ver cómo poder contribuir hacia la construcción de esa palabra confianza. Zamora, electo por unanimidad, también enfatizó en la importancia de los temas democráticos y la institucionalidad de la nación, particularmente por el contexto en el que vivimos. En el caso del gobierno, en Amcham no perdemos la esperanza de que el gobierno permita elecciones libres, transparentes y con observación internacional. En el caso del sector privado, en Amcham no perdemos la esperanza de que las empresas hagan negocios y siguen haciendo los esfuerzos para mantener el pago de sus planillas y hacer inversiones para así generar más empleo. En el caso de los medios de comunicación, en Amcham no perdemos la esperanza de que las noticias que saquen sean citando a sus fuentes por nombre y apellido, en lugar que de manera anónima. En los que trabajan en salud, todos tenemos un enemigo en común que se llama coronavirus. Y en Amcham no perdemos la esperanza de seguir uniendo esfuerzos para combatir este virus con mayor fuerza. Y así sucesivamente para todos los sectores, pues todos de una forma u otra podemos contribuir para crear esa palabra tan mágica que es confianza. Marcos Medina, Noticias 12.